Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor. Conocer el amor y el amante, conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante, solo hay una cosa mejor. Al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante, escuchar la palabra de Dios. Caminar porque Él va adelante y llevar esa cruz que llevó. Solo hay una cosa importante y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sofrarte. Todo es gracia de Él, todo eres tú. Todo es gracia de Él, todo eres tú.